¡Richard Fico! ¿Qué es todo esto que está acá? Hoy vamos a estar reaccionando a meriendas raras, extrañas, que he aprendido, que conocí viviendo acá en Argentina. Unas buenas, otras que me dijeron no la he probado siquiera. Y hoy es el día donde vamos a degustar delante de ustedes meriendas que conocí viviendo en Argentina. Hoy junto a ustedes voy a preparar tres meriendas que suelen usarse acá para acompañar el mate, para compartir con un amigo, con un hermano, con un familiar, con un chongo, con una chonga, con un novio, con el esposo, con el amante. No, con el amante no. Y son meriendas que me han enseñado mis compañeros argentinos y otra que he escuchado pero que nunca la he probado y esa la vamos a degustar hoy por primera vez delante de ustedes. Aquí sin más nada ya ustedes vieron todo lo que hay en la mesa, vamos a empezar. Les voy a decir lo que vamos a preparar. Son tres meriendas que acostumbran acá en Argentina a usarse o a consumirse para acompañar un buen mate, una buena taza de té o un buen café. Primero vamos con este, me lo recomendó un suscriptor y me dijo Richard debes probar el sanguchito con fiambre, con salame y un mate. Así que el primer plato de las meriendas va a ser un sanguchito con salame y mate. La segunda merienda que vamos a probar hoy y que también conocí viviendo acá en Argentina es galleta o bien sea pan pero con dulce de leche y crema de queso a la vez. O sea, junto, todo junto, crema de queso, dulce de leche y galleta y mate y una buena merienda. Perdón, dije crema de queso, no es crema de queso, es queso en crema, es queso crema. Lo que quise decir, así que ese es el segundo plato. Y el tercero que vamos a probar, que nunca he probado, que me parece honestamente, debo decirle, me parece extraño, raro, es pan, manteca y azúcar. Le vamos a poner encima, pan, manteca y azúcar es el tercer platillo que vamos a probar. Ese nunca lo he comido, aquí vamos a ver qué onda. Con eso se merendaban, dicen que lo hacían los niños antes, los adultos de ahora dicen que ya no lo hacen pero que cuando fueron chicos sí lo hacían, ustedes comenten y si lo hacían. Pero sin más preámbulo vamos a preparar el primero que es un sanguchito, tenemos un sanguchito, salame, pan, salame, pan. Y me dijeron tienes que probar eso con mate que es lo más, nunca lo he probado con mate, lo he probado solo con café. Así que con su permiso y buen provecho, me disculpan. Perdón, un poco seco, un poco seco, pan con salame, un poco seco, tienes que tomarte un traguito de mate como para que puedas mojar el trago que tienes en la boca. Me dijeron que en el norte se acostumbra mucho a consumir esto. Yo les voy a decir algo, a mí me gusta mucho desayunar fiambre. Quien sea pan con jamón y queso, pan con salame y queso, arepa con salame y queso, panqueques, los que hacen acá, panqueques con queso y jamón o con queso y salame. Me encanta, me encanta desayunar fiambre. Sin embargo, debo decir que para la merienda no sé si estaría muy bien. No sé si estaría algo así porque supongo yo que debe ser algo más ligero en la merienda. Y eso para mí, esto puede ser fácil un desayuno, no una merienda. Merienda me suena a mí a algo dulce, algún gustito, algo para compartir, algo así, unas galletitas. O sea, como lo que vamos a probar a continuación. Justo ahora es la hora de la merienda en lo que estoy grabando esto. Así que estoy merendando junto a ustedes. Espero que ustedes también me estén viendo en un momento en que estén merendando o se estén comiendo algo. Digan ahí, uh, Richard, justo me estoy comiendo, justo estoy merendando. Así que bueno, vamos a probar la segunda cosa. A ver cómo hacemos esto. Yo soy muy, yo soy muy, muy bruto con las cosas. Delicadeza cero. Bueno, mira, la segunda merienda es así. Tú agarras una galletita de agua, le pones queso, le pones queso así, en cremita, ¿no? Algo así haces. Y después que le pusiste la crema de queso o el queso de crema, agarras el dulce de leche, el dulce de leche. Lo pueden ver acá, el dulce de leche. Y en una mezcla con lo salado, uh, me pasé, creo que es mucho esto, ¿no? ¿Sí? Mucho, mucho. ¿Pendiente? Entonces, sobre lo salado, mira qué raro, sobre lo salado pones esto dulce. Mira, 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 y después que haces la galleta así, con quesito y con dulce de leche, yo te voy a decir algo. A pesar de que yo nunca había comido esto, y lo conocí, viviendo aquí en Argentina, yo te debo decir que esto es una delicia, muchachos. Ah. Puta, qué rico, ¿eh? ¿Sabes por qué es una delicia? Porque el dulce de leche es rico, pero también predomina el sabor del queso, del queso crema. Hace un choque ahí como entre lo salado y lo dulce y la galleta que está en el medio sin saber a nada, así como que... Bueno, peleense entre ustedes, sabores. Y eso, ah. Sin duda es riquísimo. Es rico, a mí porque me gusta el dulce de leche bastante. Eso es rico para merendar, también para desayunar. Cuando fuimos a Bariloche, mi novia desayunó eso todos los días, pero con pan. Eran como tostaditas con queso crema y dulce de leche, siempre. Yo no, yo dos media luna, cosas así. Pero eso está buenísimo, eso sí es riquísimo. Pasemos a la tercera merienda, gente. Una merienda que yo nunca he probado, y ya se los dije, y es la merienda de el pan con manteca y azúcar. Vamos a ver qué onda. Se supone que... Agarro un toque de manteca. Este tiene más pan, me parece. Agarro un toque de manteca, lo esparzo. Si se deja esparcir, la manteca, ahí va. Si se deja esparcir, la esparcemos sobre el pan. Tú sabes que en Venezuela, te contaba, nosotros tenemos, mejor dicho, a la manteca la llamamos mantequilla. Mantequilla. Hay una famosa marca de mantequilla que es riquísima, fue con la que yo crecí comiendo. Y aquí a lo que nosotros le decimos mantequilla, le dicen margarina. Que es como una manteca, pero más saladita, tiene más gusto, ¿no? Sin embargo, aquí se consume mucho manteca para la merienda, para cocinar, para hacer postre. Bueno, está bien. Ok, aquí tenemos el pan. Te voy a decir algo, estoy nerviosa, porque no sé con qué me voy a topar. Tengo el pan, tengo la margarina y vamos a hacer esto. Dígame si les estoy desbloqueando recuerdos de su infancia. ¿Cuántos no hicieron esto cuando eran pequeños, no? Hacían esto. Y así. Así, como si le estuviera echando sal a un caldo. Ahí va. Entonces, a no ser la medida, supongo que esa debe ser una medida óptima, ¿no? Bueno. Entonces, tienen así. Tienen, no sé si lo pueden ver, pero ahí tienen el pan, la manteca salada y el azúcar, muchachos. Delante de ustedes, por primera vez, comiendo esto. Ahí se las dejo. Ok. Ok. ¿Qué ha pasado? Ok. Te voy a decir lo que ha pasado aquí, muchachos. ¿Viste cuando tú haces un jugo o un café o algo que le echas azúcar y lo bates, pero igual queda azúcar abajo? Entonces, te debes el último trago y el último trago viene como con azúcar y tú estás saboreando el jugo, pero como que si masticas sientes las piedritas del azúcar. Bueno, eso es lo que pasa con esta merienda. Vas masticando y vas sintiendo, o sea, vas masticando y está concentrado el sabor de la manteca, de la margarina, pero empiezas a masticar los granitos de azúcar y ahí cambia rotundamente el sabor. Vamos de nuevo. Sí, es tal cual como lo expliqué. Estás masticando ahí y vas como que estás con el pan y la manteca y de repente empiezas a sentir los grumitos de azúcar y ahí se le añade el sabor dulce al trago, a lo que estás saboreando y el sabor cambia. El sabor del bocado cambia. Hace un contraste ahí entre sabores. Pero te voy a decir algo. Voy a admitir algo acá de que me acabo de acordar. Yo digo que esto a mí me parece raro, ¿no? Que es como que mezclaras salado y dulce. Está raro, pero en realidad nosotros, de donde yo vengo, de mi país, también hacemos esas cosas con incluso el almuerzo, por ejemplo. Porque en el almuerzo nosotros servimos arroz, carne, poroto y le ponemos dos tajadas de plátano frito, que el plátano es dulce. No es lo mismo que la banana, es plátano, pero el plátano maduro es dulce. Entonces lo fríes ahí y cuando estás comiendo, estás masticando carne, no sé qué, ahí te metes un pedacito de plátano y ahí cambia el sabor. Del salado de la carne al dulce del plátano. Así que bueno, debo decir que nosotros también tenemos ciertos fetiches por la comida salidulce, salada y dulce. Bueno, hice este video porque varias personas me dijeron que hicieran esto reaccionando a las meriendas más raras, más extrañas que he percibido aquí viviendo en Argentina. Todas me gustan. Te debo decir que si un día estoy en un lugar y me dicen, tenemos esto para comer, obvio que voy a decir, por supuesto, por supuesto que sí. Así que bueno, este fue el video, espero que a ustedes les haya gustado y si están merendando buen provecho igual que yo, yo voy a terminar de comerme todo esto. Y nos vemos en un próximo video. Muchachos, cuídense, yo los quiero mucho. Recuerden comentarlo ahí, suscribirse y darle like a este video porque así me ayuda mucho a que YouTube lo muestre y podemos seguir haciendo más videos. Pueden seguir comentando más personas y dándome más ideas para seguir creando contenido para ustedes. Y más nada que decirles, recuerden que yo los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!